Hola, Kid. Te has perdido lo bueno. Sí. Una pena lo de Nassau. Y la espantada de Barba Negra. Ya veremos lo de Fudge. ¡Oh! ¡Oh! Vin ha ido en su busca y yo le seguiré en breve. ¿Esto es lo que queda de vuestro experimento democrático? Sí. Aquí hacemos lo que nos place. Y a nuestro ritmo. Por el amor de Dios, Edward. ¿Es que tu olfato solo capta el hedor de los ricos? ¿Qué mosca te ha picado? La realidad, amigo. La realidad. Cuida de que este borrachín no te arrastre a la bebida. ¡Eh! He vivido más que la mayoría de los hombres, como yo. No te pierdo menos la bebida. No te pierdo menos la bebida. No te pierdo menos la bebida. No me pierdo menos la bebida. Es que tuve más que la bebida. Mi cuenta de que las bebidas te danas. ¡Soltemos algo de vela! ¡Cacemos ese viento! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Desplegad! ¡Desplegad la gavia! ¡Croniete! ¡Cuaniete! ¡Cuaniete mayor! ¡Goniete mayor! ¡With all of them choosies! ¡We will come down! ¡Hurrah! ¡Una verstela... ¡Hurrah! ¡And when we get to the wall of the sea gates! ¡Goniete mayor! ¡Goniete mayor! ¡Sally and Paulie! A favor, capital. Hay un cargamento a la deriva, capital. Hay un cargamento a la deriva, capital. Hay un cargamento a la deriva, capital. Hay un cargamento a la deriva. Hay un cargamento a la deriva, capital. 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 Hay un cargamento a la ¡Poned rumbo al norte, muchachos! ¡Vamos en busca del Capitán Zat! Eres una verdadera decepción, Zat. Dice que ha decidido quedarse, que se pudra. Vi al diablo con los que decidáis hundiros en el olvido junto a este miserable. Ese hombre es un imbécil. Sé que has venido para llevarme a casa. Agradezco tu fe en mí. Pero tras el fin de Nassau, me siento acabado. Yo no opino lo mismo, amigo. Pero no te obligaré a cambiar de idea. ¿Aún sigues buscando a ese tal sabio? Sí. El mes pasado, capturando un botino, oí que un tal Roberts dirigía un barco de esclavos llamado Princesa. Quizá te interese. El Princesa. Gracias, Zat. Ahora no te quedes ahí con cara de pasmado. ¡Estamos celebrando mi retera! ¡Dale a este hombre su desayuno! ¡Guardadme algo, eh! ¡Guardadme algo, eh! ¡Dale a este hombre sucesor! ¡Mam ¡Hola, Gatos! ¡Siniente! ¿Estáis ahí? ¡Siniente! ¿Alguien de una novedad? ¿Qué es eso? Te juro que no te has traído a una de esas ratas pegada a tus talones. Estate atento. ¡Stevens! No quiero sorpresas. Sí, señor. Asegura el otro lado y vigila el camino. Sí. ¡Ah! ¡Se ha llevado! ¡Fuck! ¡Vamos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!